hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en el top 7 de luchadores ok bueno pues como ustedes saben vamos a comenzar por clases el día de hoy tenemos una clase que a mí me encanta en lo personal y pues me muero de hablar con ustedes recuerden pequeño disclaimer todo lo que vamos a hablar a lo largo de todos estos tops a partir del día de hoy son enteramente mi opinión pueden diferir de ustedes entonces no necesariamente tienen que ser los mejores posiblemente para ustedes sean mejores otros luchadores pero bueno dicho esto comencemos con el vídeo número 7 nebula la reina del alto voltaje así como ustedes lo escuchan esta luchadora a mí me encanta chavos de hecho me la han visto utilizar a menudo en las guerras de alianza porque llega a ser muy útil sobre todo con la mejora que le llegaron a hacer llega a ser brutal recuerden esta luchadora ni siquiera necesita estar duplicada para llegar a hacer bastante daño dado que su dúplica solamente incrementa el acopio de poder que puede ir consiguiendo cuando le dejas una desventaja de alto voltaje al enemigo que ojo es importante porque puedes controlar mejor la pelea puedes hacer especiales más rápido pero dependiendo de la singularidad varía desde un 8% hasta un 25 entonces los especiales son muy importantes recuerden que ella tiene tres todo todo luchador tiene tres especiales pero son completamente distintos y dependiendo de la forma en que tú quieras pelear es el especial que necesitas utilizar si quieres que las peleas sean muy cortas recuerdan y recuerden que es el especial 2 para duplicar los altos voltajes que tú le aplicas al enemigo recuerden esa habilidad siempre la ha tenido se la mantuvieron al momento de que ella fue mejorada y la neta lo agradecimos mucho porque era lo más bonito de nebula y el daño lo incrementaron imagínense que el límite de altos voltajes que tú puedes poner es 20 y pues lo incrementaron hasta 40 o sea lo duplicas hasta 40 entonces con el especial 1 recuerden que dejas una desventaja de bloquea poderes dependiendo de las obviamente de las cargas de altos voltajes que le que tenga en el momento que tú quieras el especial 1 es el tiempo en el que va a durar el bloquea poderes y la si el poder que le vas a terminar drenando en el especial 3 recuerden que ella consigue una ventaja de overcharge es como un sí el símbolo tecnológico que dura 25 segundos y esto le permite activar desventajas de alto voltaje con tan sólo golpear o tener contacto con el enemigo entonces es dependiendo como les comentaba lo que tú quieras hacer como quieras pelear es como te va a servir esa nebula y qué es lo que tienes que hacer número 6 penny parker la diosa de las incineraciones recuerden que penny es una luchadora que al menos a mí me encanta utilizar muchísimo en los backgrounds porque puede bajarse a luchadores tales como nick fury sin que activen la segunda vida bueno la activan pero le revierten la regeneración porque recuerden que ella tiene una habilidad increíble cuando está duplicada por eso esta luchadora si les recomiendo tener la duplicada aunque sea nivel 1 como lo ven en la pantalla porque porque esa habilidad le permite a penny revertirle la regeneración y no dejar que se curen los enemigos si la regeneración que iba a tener el enemigo pasa el porcentaje que tenía como límite no por así decirlo entonces esa es una de las habilidades que ella tiene con solo singularidad uno requiere no requieren que sea nivel 200 y la verdad que es súper útil esa habilidad entonces yo les recomendaría que si la van a subir la suban duplicada que es lo que tiene penny chavos penny recuerden que lo que tienen que hacer es utilizar especial uno porque cada especial uno le va a dar cuatro cargas de sentido de arácnido no el sentido de la araña sentido arácnido entonces después de 11 cargas ella pues ya empieza a perderlo poco a poco entonces tienen que siempre timear de que cuando van a utilizar el especial 2 bueno en su especial 1 para conseguir las cargas de sentido de arácnido pues tienen que estar cerca del especial 2 para que así cuando activen su especial 2 le tiren le quiten bastante vida porque dependiendo de las cargas de sentido de arácnido que consigas es el daño que vas a llegar a hacer es como un daño extra daño energético aparte del daño del especial 2 y al terminar ese especial pues dependiendo de las cargas de sentido de arácnido le dejas incineraciones por ejemplo terminaste con 13 cargas de sentido de arácnido 13 cargas de incineración desventajas le vas a colocar al enemigo que le van a hacer bastantísimo daño imagínense al por lo general siempre que utilizas el especial 2 con penny parker ante cualquier enemigo que obviamente no tenga millones de vida te lo bajas de una sentada número 5 iron man infame el némesis de los mutantes eficientes y porque me refiero a eficientes porque recuerden que los mutantes activan por lo general eficiencias ventajas de eficiencias pues bueno él es el terror de todos estos personajes por ejemplo bishop que a todo el mundo se le complica bueno déjenme decirles que hasta un 4 estrellas infamous iron man podría bajarse sin problema a un bishop de 6 estrellas en rango 4 y esto a qué se debe pues bueno no vamos a indagar mucho en él porque tiene muchísimas habilidades pero básicamente este luchador se beneficia de todos los luchadores que consigan ventajas de eficiencias porque las elimina y las convierte en desventajas de vulnerabilidad energéticas esto que quiere decir que las vas a ir acumulando entonces al momento tuvo de tirar el especial 2000 mientras tu aura del iron man está activa vas a causarle un daño masivo a cualquier luchador mutante que consiga eficiencias ojo que también funciona con otros luchadores no necesariamente tienen que ser mutantes pero obviamente la potencia del daño de iron man infame no va a ser tan brutal como con los luchadores mutantes número 4 omega centinela si bien omega centinela no es inmune a hemorragia y a veneno no recibe ningún daño de estas desventajas ok en cambio se cura por la maestría de voluntad bueno esta luchadora en lo personal no la utilizo mucho de hecho como ustedes pueden ver no la tengo duplicada pero respeto el daño que puede llegar a hacer la el peligro que ella representa tanto en defensa en backgrounds como en guerra entonces esta luchadora es de temer y por eso es que ella ocupa esta posición recuerden que omega centinela puede controlar el daño que puedes llegarle a hacer al enemigo porque pausas las desventajas que le aplicas ya sea con el especial 1 con el especial 2 por lo general es que las aplicas ella también va consiguiendo ventajas de armaduras que al final pues le dan bastante resistencia ante los golpes puede llegar a no recibir casi daño de ninguna fuente dependiendo obviamente de las armaduras que ella tenga y también cuando va a ser golpeada si tienes más de cinco cargas de armadura automáticamente resistes el golpe y no sólo eso que activas la parada y aparte si puedes si fueras a ser dañado con cinco cargas de armadura mediante un especial resistes el especial es decir puedes llegar a bloquear esa es una de las mejores habilidades que ella tiene y de los pocos luchadores que tienen esta habilidad que es increíble por eso es que ella se ha ganado esta posición número 3 warlock el controlador de la regeneración este luchador es uno de mis favoritos uno de los luchadores tecnológicos que más me gustan sin embargo hay otros que me gustan más por eso él ocupa esta posición y bueno como ustedes sabrán warlock es relativamente ya un luchador un poco viejo aún así sigue siendo de los mejores tecnológicos del juego porque como lo dije en la introducción es un luchador que controla la regeneración del enemigo no permite que se curen con los virus que él llega a activar una vez conseguir las 20 cargas de pues sí de infección que le aplicas al enemigo y pues bueno él tiene inmunidad a hemorragia a veneno a cold snap y a congelación entonces es un luchador que les va a servir muchísimo sobre todo si quieren pasar contenido del juego y sobre todo contenido de que te dejen desventajas tanto o sea de cualquiera de las que mencioné hace unos momentos recuerden que su especial 1 dependiendo de las cargas de infección que tengas en el enemigo le vas a causar drena poderes y le vas a dejar una desventaja de alto voltaje que bueno no va a hacer mucho daño la mayor parte del daño de warlock reside en que no deja curar al enemigo le drenas el poder por lo cual vas a tener controlado el poder del enemigo vas a poder controlar absolutamente toda la pelea y tirando el especial 2 recuerden que consigues dos desventajas de demolición al enemigo y aparte eso aumenta el daño que tú haces recuerden warlock no necesita estar duplicado para poder llegar a hacer todo esto que les he mencionado porque lo único que hace la habilidad singular de warlock es que degenera al enemigo cierto daño directo le hace por dos segundos dependiendo de la habilidad singular en la que ustedes tengan a él es el daño extra que él tiene todo lo puede hacer sin estar duplicado número 2 nimrod la pesadilla de los mutantes así es este luchador ocupa el segundo puesto porque vaya que es increíble si bien no necesita estar duplicado para que pueda llegar a sacar bastante daño al enemigo claro que la duplica lo ayuda sobre todo contra los luchadores mutantes recuerden que también su duplica incrementa la duración del daño en los especiales entonces obviamente entre más duplicado lo tengan es mucho mejor y pues bueno recuerden que la modalidad de juego de nimrod como yo siempre lo digo esperen a que se active la habilidad naranja la mejora naranja que activa nimrod que hasta el día de hoy no me aprendo cuál es esa habilidad y tiran el especial 2 con eso es suficiente no tienen que saber mucho de él es un luchador muy simple de utilizar y vaya que genera bastante daño tiene inmunidades también tanto de morragia como veneno y pues si es un luchador que les va a servir bastante chavos es el robot más fuerte para mí dentro del juego incluso un poquito arriba de warlock créanme le ganó a warlock por muy poquito y nimrod es un luchador que si lo llegan a subir créanme no se van a arrepentir detenerlo spider-man starck no se quiso ir así es esta mención especial se va para spider-man mejora de starck porque si bien es un luchador creo del año 2017 que ojo ya tiene cinco años vaya 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 que sigue siendo determinante en muchas partes de contenido para el juego porque porque el daño masivo de spider-man no lo tienen muchos luchadores no vamos a hablar mucho de sus habilidades porque vaya es 2022 si todavía no sabes cómo funciona qué haces jugando el juego excepto que seas nuevo obviamente y bueno ahora sí número uno fantasma la villana más rota del juego así es todavía no ha salido ningún luchador tecnológico que me haga cambiar de opinión que me haga decir fantasma ya no es la número uno sigue siendo lo amigos sigue siendo una de las luchadoras más determinantes de todo el juego de marvel batalla de superhéroes porque el daño masivo que ella llega a tener es increíble las desventajas que puedes convertir en furias pasivas es algo que al final te vas a beneficiar muchísimo porque incrementas el daño de fantasma sin mencionar obviamente las sinergias que la vuelven más rota incluso pero incluso sin sinergias llega a ser súper súper increíble esta luchadora que al menos en lo personal sigue siendo de mis favoritos porque porque a quien no le gusta fantasma a quien no le gusta fantasma obviamente al que no sabe utilizarla porque vaya que llega a ser súper 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 determinante en todo el contenido del juego chavos y bueno esto ha sido todo por el top de los siete luchadores tecnológicos y bueno amigos ya saben que si les gustó este vídeo pueden dejar su like y si quieren ver más contenido como este tipo pues compartanlo suscríbanse y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo cuídense mucho bye